Uno de los principales exponentes invitados al Encuentro Binacional de Ingeniería Sísmica 2013 es el doctor Mario Rodríguez, quien calificó como innovadoras las medidas de saneamiento que se realizaron en los puentes de la ciudad tras el terremoto del 2010. Yo tuve la oportunidad de venir en una misión del Instituto de Ingeniería a los pocos días del terremoto y pues hubo, en mi opinión, muchos daños en puentes y en viviendas en la zona del valle. No he tenido tiempo de ir nuevamente a la zona del valle, pero creo que el suelo sí merece mucha atención, ahí el tipo de suelo. Y en cuanto a puentes, pues creo que se han tomado ya medidas para disminuir posibles problemas en el futuro. El edificio de saneamiento me parece que es una obra de ingeniería, como acabo de comentarle al arquitecto, una obra de ingeniería con una solución innovadora y del lado de la seguridad. Y yo creo que es una muy buena obra para esta ciudad. En primer lugar, si se va a construir, tener la opinión de un ingeniero, preferiblemente ingeniero civil, porque los ingenieros civiles estudian no solamente los materiales, sino cómo lograr que la construcción tenga una seguridad para, en este caso, para sismo, hundimientos, otro tipo de acciones. Entonces, que no se haga de manera empírica, pues esa sería la recomendación, que se busque, se trate de buscar siempre al especialista. Es como un médico, cuando uno está mal, trata de buscar al mejor especialista. ¿Cómo predecir el aumento sísmico? Pues está claro que no se puede. Sin embargo, hay procedimientos que sugieren un cierto nivel de sismo, de diseño, porque de todas maneras tenemos que construir, ¿no? Pero ha habido casos, específicamente del año 85 en la Ciudad de México, donde la realidad superó a lo que estaba en el papel. Y no es el primer caso en el mundo. En realidad, muchos cambios de reglamentos ocurren porque se observó que el terremoto superó lo que uno pensaba. Entonces, yo creo que la idea es que la población tenga conciencia de que puede ocurrir un evento mayor, en cualquier momento. Ni siquiera podemos decir, falta muchos años, ¿no? Existe la posibilidad siempre, ¿no? Con información de Marta Sánchez e imágenes de la aeropartida para lacrónica.com Gracias. Comunicación de Marta Sánchez Gracias. ¡Gracias!